buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia si efectivamente esto pasó ayer esto pasó ayer y realmente conmocionó a todo bragado primero por una situación particular de que había dudas a raíz de comentarios que se habían generado en la comunidad y después también por por incluso también una especie de confirmación no no abiertamente pero sí por lo bajo por parte de la policía que había dos hipótesis sobre esta situación que era un femicidio o un suicidio esto fue alrededor de las 18 45 cuando cuando la policía mejor dicho los servicios de emergencia recibieron un llamado al 911 donde alertaban de una persona que había sido encontrada sin vida o descompensada al llegar la policía y al llegar también el same bueno ahí encontraron a una persona que era la pareja de esta chica una chica de afectado por la situación muy podríamos decir en un llanto conmovido por la situación que era la pareja y bueno lo que hace la policía y el same entran esto fue en un departamento en un primer piso en la calle pellegrini al 2100 si alguien fue alguna vez abragado esto es en frente de lo que sería la plaza ubicada cerquita de la estación de trenes o sea podríamos ubicarla dentro de lo que sería la zona céntrica de bragado eso generó que muchísima gente además por esa ubicación vieran que se hizo un amplio despliegue policial y comenzó a llamar la atención y todo el mundo se acercó hasta ese lugar a ver qué era lo que sucedía la policía al encontrar al ingresar a ese lugar encontró a esta joven fallecida en un charco de sangre y bueno ahí comenzó toda esta investigación y preventivamente demoraron a esta persona a esta pareja de 37 años y bueno ahí es donde comenzaron todas esas versiones por un lado estaba la posibilidad de un suicidio hoy por otro en la posibilidad de un femicidio en ese lugar también se encontró un arma de aire comprimido calibre 635 y bueno todas esas cosas fueron llevando a que existieran esas dudas sin embargo con el pasar de las horas ya la idea del femicidio comenzó a parecer menos probable y comenzó a hacerse más fuerte la 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 hipótesis del suicidio porque esta persona asegura que estoy hablando de la pareja eh claro esta persona eh dio testimonio diciendo de que por una una circunstancia cuestiones de pareja se acercó hasta el lugar a buscarla a ella y que al momento de 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 pedirle que le abra ella no le abría entonces evidentemente algo le generó algún temor o alguna situación por la que llamó también al padre de la chica y juntos forzaron la puerta hasta que pudieron entrar y la encontraron sin vida esta es la que esta es la versión que da la pareja de la chica y después la policía científica con el correr de las horas lo que con lo que comentaban era que se encontró la llave del lado de adentro de la puerta o sea una especie como que contribuiría a esta teoría de que ella misma cerró la puerta y que por eso no podían entrar claro estos son los datos que tenemos hasta el momento hace un ratito hace unos minutos eh yo había enviado a la policía a ver si había alguna novedad porque le iban a hacer la autopsia y hasta ahora no hemos recibido más nada bueno esta es la información al día a las 12 46 del mediodía de este hecho que bueno como bien comentaba recién comocionó a todo bragado al encontrar a aislen bautista sin vida en el día de ayer te agradecemos leonel ávila por este contacto y seguimos el tema a ver cómo cómo va evolucionando la investigación científica policial también no que va a ver si puede echar un poquito más de luz a cómo fueron los acontecimientos te mandamos un saludo les agradezco les agradezco a ustedes con el interés chau chau